El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles fue mudo testigo de la tradicional parada aérea antes del desfile militar del 16 de septiembre que conmemora el 211 aniversario de la independencia de México. 99 aeronaves, 250 pilotos que incluyen tres mujeres de la Fuerza Aérea y Armada de México pilotearon los F-5, los Hércules, los Caza C-295 y los helicópteros Cougars que realizaron diversas maniobras para el deleite de los espectadores. Los 15 paracaidistas de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas harán la tradicional caída libre a más de 4.000 pies de altura de integrantes de las Fuerzas Especiales de Sedena y Semar que descenderán a 240 kilómetros por hora a la plancha del Zócalo Capitalino. También realizarán la infiltración y exfiltración de personal de Fuerzas Especiales desde helicópteros EC-725, conocidos como Cougar. La práctica aérea fue supervisada por el secretario de la Marina Armada de México, José Rafael Ojeda Durán, y de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Sandoval. Con información de Raúl Flores, Imagen.